Para este viernes el presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional David Choquehuanca convocó a los titulares de diputados del Senado y jefes de bancada de Comunidad Ciudadana el movimiento al socialismo y creemos a una reunión para buscar una salida que permita cambiar a los magistrados. Parlamentarios desde Chuquisaca del Alarcista dicen que debe existir consensos. Es importante que vayamos tomando acciones en el sentido de que tenemos que cumplir la Constitución para elegir a los magistrados. Nosotros estamos de acuerdo, es una oportunidad que plantea el presidente de la Asamblea para que podamos tomar acciones ya prácticas. Basta de anuncios, solamente discursos y entrar a la práctica es importante para llegar a un camino que nos permita cumplir la Constitución y obviamente la justicia vaya avanzando. Por lo tanto estamos de acuerdo, ojalá que esta reunión sea un punto de avance para poner de acuerdo las tres fuerzas políticas. Es muy complicado, yo estoy seguro que muchas autoridades plantean, incluso han planteado leyes que vayan a suspender solamente la actividad judicial y la administrativa continúe, imagínense, ¿no? Eso no me parece correcto, hay muchos planteamientos. Yo creo que va a depender mucho de esta reunión y sobre todo lo que salga del Tribunal Constitucional, ¿no? Eso va a dar línea para que podamos tomar decisiones en conjunto. Por lo tanto, me parece bien, si damos una salida al tema del decreto, como muchos hablan, el tema de dar continuidad, son solamente en este momento discursos que no se han llegado a la práctica. Esta reunión va a ser muy importante para que se pueda llegar a consensuar y obviamente ya tener resultados que vayan a solucionar este tema.